Temo Temo que cuando yo me vaya tu recuerdo me persiga Temo que no pueda arrancarte para siempre de mi vida Temo que este cariño en la distancia se alimente con los recuerdos de un amor tan dulcemente que tu me diste que yo te di Temo que yo me vea hay necesidad de ir a buscarte con la esperanza y el deseo de encontrarte y tu no estes allí Temo que este cariño en la distancia se alimente con los recuerdos de un amor tan dulcemente que tu me diste que yo te di Temo que yo me vea hay necesidad de ir a buscarte la esperanza y el deseo de encontrarte y tú no estés allí 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 Si tú no estés allí